...sino que la coloca en un soporte para que brille. Por favor, come. Deben estar hambrientos. Oraré antes de irnos. Como tú digas. Oraré antes de irnos. Oh, Santo Padre, tú que eres leal y amoroso con tu gente. Oro por mis hermanos y hermanas. Dales la gracia para soportar este tiempo de juicio. Ayúdame a amar a los hombres en la habitación de al lado. Y a perdonarlo, Señor. Oro por Ana. Oh, mi Dios. Dios, dale paz a su corazón. No dejes que se enoje o se amargue contigo por mi decisión. Te agradezco, Señor, por escogerme como tu siervo. Oro porque me hayas encontrado leal a ti. grande, es tu gracia hacia mí. Y espero que nos encontremos cara a cara, Señor. Señor, estamos listos para partir. Oh, Dios mío. Señor, en ti confío. No dejes que me avergüence. No dejes a mis enemigos triunfar sobre mí. Dejen a la niña. Tenemos a la persona por quien vinimos. Tenemos a la persona por quien vinimos. Gracias por ver el video.